Estamos muy contentos, Iván, muy felices de volver. Hemos cumplido, creo, por más que estemos en el segundo día, el objetivo de que el cliente venga a visitarnos y, digamos, traspasar lo que son las barreras comerciales y disfrutar de buenos momentos. Y, bueno, y ni hablar que estamos más que agradecidos de los agentes nuestros de venta, que estamos fortaleciendo cada vez más nuestra red comercial. Vemos que el mercado sigue ávido de comprar, de invertir, de tecnificarse, de aprovechar estas líneas de crédito que siguen vigentes. Hoy le ofrecieron también a los clientes y amigos capacitación. Contanos por qué. Y, bueno, porque creemos que es muy importante esto de llevar contenido al sector, de agregar valor. Y más en este año para Piersanti, que es un año tan importante donde estamos incorporando al sector y al mercado un producto que para nosotros es nuevo, para el mercado argentino también. Mercado local, esto no existe, no se conoce. Que es un agrupador de hilera que nos permite hilerar con draper, digamos, las hileras de pasto o de pastura que se hacen en lo que es el forraje. Lo práctico y la calidad que nos está aportando, ¿no? O sea, esto es empezar a hablar del animal, del ganado, de lo que come una vaca y cómo esta herramienta que brinda hoy la empresa se coloca en el momento justamente de la alimentación, cuando el animal tiene que alimentarse, como con esta herramienta le generamos mayor calidad porque va a ingestar algo que no va a estar contaminado, limpio. Le estamos generando un valor ahí para justamente generar una mayor productividad en el animal. Lo que viene a solucionar en este caso esta máquina es una demanda insatisfecha que teníamos en el rubro rastrillado. No es un rastrillo, pero es una herramienta que cumple la función del rastrillo con el agregado de valor, que no trabaja contra el suelo, con lo cual no contamina el forraje con tierra, no tiene problema de levantar restos de bosteo. Eso es una ventaja estratégica porque nosotros cuando queremos forraje de calidad trabajamos con lotes puros de reserva o lotes puros de forraje conservado. En este caso podemos conservar excedentes con máxima higiene de forraje, amplía el rango de trabajo en la humedad, la juntada de pasto, digámosle de alguna manera, y en definitiva termina generando un forraje con más digestibilidad, más energía metabólica y en definitiva el valor final cuál es, por kilo de alimento, cuántos kilos de carne o leche estamos logrando. Y esto al tener más higiene, menos pérdida, forraje de más calidad, mayor digestibilidad, me incrementa el valor del forraje claramente. Al contratista forrajero, al productor de alfalfa, al productor ganadero, que está en toda esta cadena, cuál es el beneficio de utilizar este producto. Nosotros lo que estamos haciendo es adaptar esa tecnología a la necesidad del mercado local. Así como decimos buenas cosechas, que le queremos que nuestros clientes garantizarle buenas cosechas con los cabezales Pierre Santi, hoy también y en esta etapa tenemos que fortalecer esta buena cosecha de forraje que tienen que hacer con este nuevo producto. Gracias por ver el video.